Fernando, mi vida sin Francisco no tiene sentido, no vale la pena. ¿Bueno? ¿Me puede enviar un botones a las 12.03, por favor? Sí, gracias. Bueno, ya vienen botones para acá. Y yo no puedo salir con una maleta llena de cosas. ¿Van a pensar que me quiero ir sin pagar? Esa ya la hiciste cuando llegaste a Colombia. Y me tocó. Y esa ya la hiciste. Me lo merezco, está bien. El que yo haya cometido un delito, madre, no significa que pueda cometer todos, ¿eh? Eso no tienes ni que decírmelo, hijo. Perdón. Antes de me necesitar hacer una llamada, ¿me prestas tu celular? Sí, ahí está. ¿Olvidaste el tuyo? Sí. Ey, ya voy. Te repugio, los veas en la tarima. ¿Aló? ¿Lara? ¿Qué más, hermanito? ¿Cómo va todo? Tenaz, man. Tenaz, me estoy muriendo aquí con mi mamá. Ey, tranquilo, tranquilo. Acuérdese que lo está haciendo Sporia, Jus. Y aún así, ¿cómo crees que me puedo aguantar? Ver cómo está mi mamá. Está bien, ya, ya. Después hablamos, después te platico bien lo que pasó. Por ahora nada más necesito que me hagas un favor. Dile a Rosario que salí muy cansado de aquí, que me fui a dormir, ¿sí? Si quieres, se la paso. No, 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 precisamente no. Eso es lo que no quiero. ¿Sí? No voy a pasar por ella por eso, porque necesito estar a solas, man. Necesito pensar qué es lo que voy a hacer. Mira. Ay, es que qué carajos, man. ¿Qué carajos estoy haciendo? ¿Qué carajos le estoy haciendo a Rosario? Es que yo de aquí salgo sin nada, man, y eso es injusto para ella. Bueno, tranquilo, yo le doy su razón. Ahora más tarde. Está bien, gracias. Pero no me la dejes ir sola a la casa, ¿sí? Sí, sí, fresco. Pero, oiga, piras usted, ¿no? No busque el hueco. Ojo. Sí, está bien, gracias. Después se veamos. A ver, chao. Bueno.